Oigan, ya nació el bebé de mi Anahí, le mandamos un beso con todo mi cariño, Manuelito. ¿Fue niño? Fue niño, se llama Manuel. Ay, cosita linda. Hay una foto muy hermosa de la manita del niño. Ah, sí, agranda la de la mamá. Así a las manos, preciosa. Ay, 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 ay. El querido amor de nuestra vida puso. ¡Ah! Esa foto. ¡Qué belleza, qué bonita! Ahí se ve un poco del nene, mira. Sí, los ojitos. De la manita del bebé y el ojo arriba. Debe estar viviendo. Va a estar precioso el niño. ¡Fuerito, bueno! Los dos son muy guapos, sí. Pues qué bonita. Pues muchas felicidades a mi Anahí. Felicidades a la familia. Ay, qué padre. Y al marido, a la familia. Y a las abuelas. Ah, sí.